Y ahora es momento de recibir en piso, vamos a hablar de medio ambiente, de firmas de convenios que están realizando a nivel país entre la WWF y también diferentes organizaciones en nuestro país. Para ello le recibimos a Oscar Rodas, Director de Cambio Climático y Políticas. Oscar, gracias por estar aquí en Canal Pro. Un gusto Ángel, realmente para la Organización Mundial de Conservación, el Canal Pro es siempre una plataforma que nos ayuda a hacer llegar el mensaje de la generación de prosperidad en el marco del desarrollo sostenible. Oscar, vienen firmando hace mucho tiempo diferentes tipos de convenios y recién charlábamos acerca de los grandes pilares que tienen que ir juntos en el ámbito ganadero, en el ámbito forestal, también todo lo que respecta al medio ambiente y al cuidado sostenible. Tener una producción sostenible más que nada, Oscar, ¿no? Nosotros tenemos presencia en más de 100 países en el mundo, tenemos más de 6 millones de personas que colaboran, contribuyen con la misión de WWF, la Organización de los Citos Panda. Y por supuesto que reconocemos en Paraguay como un país donde el sector ambiental, el sector forestal, el sector ganadero y agrícola van de la mano. Es un país donde el desarrollo sostenible debería ser prácticamente el día a día de nuestros líderes, los gobernantes de este país, porque se basa el desarrollo de este país en los recursos naturales. Entonces, hemos establecido sendos convenios con el Instituto Forestal Nacional, también con empresas privadas como el caso frigorífico guaraní, y estamos también promoviendo mesas de diálogo, como el caso de la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible, somos fundadores de la Mesa Global de la Soja Responsable. Así es que el Osito Panda ha estado activo bastante en los últimos 30 años para lograr esa aspiración que nos merecemos todos, que es un planeta seguro, un planeta, digamos, que pueda brindar localidad de vida y prosperidad. Claro, le conocen, la mayoría de las personas conocen a la organización por el oso panda que es característica de la organización. Con el Infona específicamente, ¿en qué consiste el convenio y cuáles son los trabajos que ya de hecho seguramente ya vienen realizando, Oscar? Exactamente, con el Infona estamos trabajando ya hace varios años, pero fue muy positiva nuestra evaluación del nuevo liderazgo que está teniendo el Infona. Yo creo que realmente el Paraguay está por fin sacando provecho de su bono demográfico y vemos como organización mundial con muy buenos ojos de que los jóvenes profesionales están liderando las instituciones clave para el desarrollo del país. En este caso, tuvimos hace unos pocos días un encuentro formal con la presidenta, la flamante presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goraleski, una ingeniera forestal, que nos abrió las puertas para renovar un convenio de trabajo para, en este caso, ya apuntar fuertemente al sistema de monitoreo forestal, que va a estar basado en una plataforma tecnológica satelital, ya que hoy en día la tecnología está a disposición para la gestión de nuestros recursos naturales y vamos a promover el intercambio con países como Brasil, los Estados Unidos, a nivel internacional, para asistencia técnica e intercambio tecnológico. Creemos que el Instituto Forestal Nacional tiene un plantel de profesionales de primera línea que pueda aprovechar estas herramientas que le estamos ofreciendo para fortalecer la institución, que es lo que creemos que en el país se necesita. Director de Cambios Climáticos es el cargo y políticas. Así mismo. Es tu cargo, Oscar. Y dentro de esa dirección me parece que agarra... Agarra, es muy amplio, el cargo es bastante grande y mucho trabajo por hacer en todos los países del mundo, pero principalmente hablando de Paraguay también, Oscar, ¿no? Así mismo, es para que tenga una idea, ya que empezamos hablando del sector forestal, la pérdida de los bosques contribuye prácticamente con un tercio del problema de calentamiento global que lo conocemos actualmente como cambio climático, es decir, por cada hectárea de bosques que lo gestionemos adecuadamente, por cada hectárea de bosques que reforestemos, por cada hectárea de bosques que restauremos, estamos estabilizando el clima del planeta que es un patrimonio de toda la humanidad. Entonces, realmente cuando hablamos de cambio climático estamos tocando muy de cerca al sector productivo, la producción de leche es sensible al cambio climático, la producción de carne vacuna es sensible al cambio climático, la agricultura, obviamente, es muy sensible a las variaciones del clima. Entonces, nuestra propuesta es que a nivel global el Paraguay tiene un rol muy importante que cumplir en los acuerdos internacionales y por sobre todo predicar con el ejemplo, hacer una buena gestión de sus recursos naturales para que la imagen del país sea la de un país que apuesta por la protección de los bienes comunes globales, la atmósfera, el agua, los bosques y también un país que protegiendo esos bienes prospera y genera mayor ingreso económico, ¿por qué no? En materia de comunicación, ¿cómo hacen desde la organización para llegar a todos los lugares estratégicos? Siempre hablando de Paraguay, Oscar, ¿cómo hacen para poder penetrar, poder dar a conocer realmente la importancia de proteger el medio ambiente o de tener producciones sostenibles realmente? Bueno, nosotros trabajamos a nivel de comunidades de prácticas globales, tenemos nueve comunidades de prácticas globales, trabajamos en temas de consumo responsable, de producción sostenible, trabajamos en temas de bosques, de aguas, de océanos, de vida silvestre y estamos presentes en grupos de trabajo a nivel global. En Paraguay tenemos varios referentes, tanto del sector privado como del sector gubernamental, que se han acercado a nosotros en los últimos años para integrarse a esta comunidad global. Así mismo, hoy en día ya no podemos hablar de un país, digamos, desconectado del concierto de las naciones, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que en el sistema de Naciones Unidas las decisiones se toman por consenso y las decisiones le tienen que beneficiar a todos, las decisiones en lo social, en lo ambiental, en lo económico, tiene que tener en cuenta la responsabilidad histórica de cada país y la proyección del derecho que tiene cada país a desarrollarse, a mejorar su calidad de vida. En ese contexto, digamos, el Paraguay anunció recientemente justamente la titular de Infona que está reafirmando el compromiso de reforestar nada más y nada menos que un millón de hectáreas. Y eso realmente es una muy buena noticia, no solamente para nuestro país, sino también para el mundo. Y nosotros comunicamos eso al mundo, es decir, WWF lo que hace es tomar las buenas prácticas que se hacen al nivel de los países donde estamos presentes y lo comunicamos a través de nuestras redes a escala planetaria. Es decir, que en este momento la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible que estamos fomentando es parte de la Mesa Global de la Carne Sostenible. El capítulo de producción responsable de soja en Paraguay, la Mesa Redonda de Soja Responsable, es parte de un capítulo global también de producción de soja responsable. Es decir, que la globalización también está entrando en un camino donde los países pueden contribuir al desarrollo sostenible global. ¿Cuál es la recepción que sienten ustedes? Por ejemplo, recién hablabas de la soja, del trabajo que están realizando con la soja, también con la carne, temas que me parece pilares también para la producción a nivel país, es una marca país, de repente esos productos, esos commodities, por llamarla de alguna manera. ¿Cuál es la recepción de los productores paraguayos? ¿Cómo notas eso? Muy positiva. Nosotros hemos firmado la semana pasada un convenio con Frigurífico Guaraní, que es un actor clave de la cadena. Realmente Paraguay puede convertirse en un... un hub global de producción de carne sostenible, ¿verdad? Tenemos una vocación como país con todas las condiciones para, haciendo los ajustes necesarios en el enlace que existe entre la sociedad civil, el gobierno y el sector privado, apuntar a una producción sostenible. Esta firma de convenio que estamos teniendo no es nada más que un acto meramente protocolar, es realmente un plan de trabajo para trabajar, en este caso, con un frigorífico, líder en nuestro país, en toda la cadena productiva de la carne. Es decir, dónde se produce la carne, cuál es la trazabilidad y cómo un consumidor de carne paraguaya puede, digamos, poner en el plato de su mesa diaria un producto que respeta lo económico, lo social y lo ambiental. En ese orden de cosas estamos encontrando muy buena receptividad, queremos seguir ampliando el diálogo en relación al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es solamente, digamos, el sector productivo, sino también tiene que ver con la erradicación del hambre, la erradicación de la pobreza, la protección del agua, la protección, digamos, de nuestros bienes culturales. Pero, por supuesto que en un país como Paraguay, la buena receptividad que estamos teniendo en el sector productivo nos impulsa a construir una agenda común de desarrollo sostenible. WF se inauguró hace unos pocos meses como parte del Pacto Global de Empresas en Paraguay, donde hay más de 80 empresas que apuntan por la responsabilidad social cooperativa. Es decir, que la receptividad del sector privado es muy positiva y creemos que podemos encontrar un punto de trabajo en común. Es decir, establecer metas a un año, a cinco años, y también, ¿por qué no? Como propone el gobierno paraguayo, metas a mediano plazo como el Plan de Desarrollo Nacional 2030, donde creemos que la sociedad civil, que somos nosotros, el sector privado y el gobierno tenemos mucho para trabajar en conjunto. Oscar, dentro de las planificaciones y si nos puedes comentar, en caso que ya estén, con quienes están participando o si está también dentro de la agenda, con el sector de cooperativas, ¿tienen pensado realizar algunas actividades o cuáles son las actividades que ya vienen realizando? Absolutamente. Y también con más entidades públicas. Aparte de Infona, si está también en carpeta, ¿algunas entidades que llamaron, que fueron por iniciativa propia o que ustedes irán tras ellos? Sí, bueno, con las cooperativas estamos trabajando nada más y nada menos que con la Federación de Cooperativa de Producción del Paraguay, que realmente es un referente en el sector cooperativo, es prácticamente una federación que cubre todo el territorio nacional y estamos trabajando de manera muy fructífera con la FECOPROP en el marco de la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Es un proyecto que estamos, digamos, trabajando ya hace un par de años, no solamente con la FECOPROP, sino también con la Asociación de Productores Ganaderos, también con productores de soja, estamos trabajando tanto en la región oriental como en el Chaco y la FECOPROP, por supuesto, nos acerca a cooperativas como Noilam, que está ya prácticamente haciendo una adecuación de todo su territorio para generar corredores de biodiversidad, conservar sus bosques, transparentar toda la gestión territorial de estas cooperativas de base en el Chaco con el Infona, con la CEAM. Y a nivel del sector público, nosotros tenemos sendos convenios vigentes con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, digo bien, porque ha sido jerarquizado en los últimos meses, lo cual es muy importante. Tenemos también convenio con CENAVE, tenemos convenio con el propio Ministerio de Agricultura y Ganaría, con el cual estamos trabajando también. Y lo que hacemos es trabajar en un intercambio, es decir, invitamos a técnicos de estos ministerios y secretarías e institutos a visitar, digamos, otros proyectos que tenemos en todo el mundo para hacer un intercambio de sistema de gestión sostenible. El Servicio Forestal Brasileiro ya ha ofrecido para continuar con el intercambio en Paraguay y poder, digamos, acercarse a nuestro país para mostrarnos cómo ellos hacen una gestión de sus recursos naturales de una manera totalmente automatizada. Hoy en día, digamos, la transparencia, la gestión con herramientas tecnológicas es parte de la competitividad de cada país y Paraguay, por suerte, se está poniendo a tono en relación a eso, ¿verdad? Y por eso que todas las instituciones del Estado son un objetivo para trabajar. También tenemos convenios con la dirección de Catastro, por ejemplo, que celebramos, ha inaugurado su sistema de gestión de expedientes virtuales, es decir, que hoy ya no tiene que uno trasladarse físicamente, digamos, para sacar su certificado catastral. Y toda esa confluencia de tecnologías de transparencia, de linfonas, de nave, la dirección de Catastro, el Ministerio de Agricultura y de Ganadería, van a desembocar en que la competitividad y la marca de Paraguay se van a posicionar de una manera más transparente y vamos a poder vender en un país más sostenible. Bueno, excelente, Oscar. Entonces, el Oso Panda se está moviendo y mucho nuestro país, la organización WWF. Te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a compartir este espacio, contar acerca del último acuerdo que han firmado con el Infona y de los muchos que ya tienen vigente y que seguramente van a estar dentro del plan estratégico. Gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias y estamos a disposición de los medios de comunicación del Canal Pro, que siempre nos abran las puertas para seguir trabajando por un planeta seguro, para un planeta sostenible. Muchísimas gracias. Pasado entonces, Oscar Arrogas, director de Cambio Climático y Políticas de la organización WWF.